Hola chicos y chicas pues a seguirnos cuidando otra vez yo y muchísimas gracias por seguir aquí en el canal Bueno en esta reseña les traigo de esta marca chicos y chicas Mystic Ice Muchísimas gracias a Lee y a Mystic Ice por mandarnos esta serie que se llama Magnificent Ya vimos el primer color y hoy nos toca otro inspirado en la naturaleza que se llama Icy Volcano chicos y chicos que es como un volcán gélido Recuerden que en la descripción del video les dejo el link donde pueden adquirir las lentillas También mi código de descuento que se llama Moriseth chicos y chicas en Latinoamérica Para que ustedes lo puedan adquirir sin ningún problema en esta parte del envío Lo hacen prácticamente cualquier parte del mundo Aprovechen, ahí está chicos y chicas y entonces hoy vamos a ver el Icy Volcano Para que ustedes lo analicen, lo consulten con la almohada y vean si es una nueva opción para ustedes chicos y chicas Aquí están las especificaciones base curva de 8.6, diámetro de 14.2 milímetros Semestral chicos y chicas, aquí está el blister para que ustedes lo conozcan Este es el código por si lo quieren ver No viene con prescripción para miopía, es de EMA El material chicos y chicas para que ustedes lo consideren Aquí por acá viene Y vamos a analizarlo para que ustedes lo puedan Pues ahora sí considerar A ver si es una de las lentillas Porque esta lentilla más que verse natural es Para dar un cambio bastante abrupto Muy muy claro Como pueden observar se ve entre verde, entre gris O sea es muy cambiante pero vamos a analizar cómo está constituido Este color de Magnificent Magnificent es Icy Volcano Entonces tiene, está constituido por una serie de rayitas Que se van ahora sí distribuyendo de diferente manera y también de diferente color Empieza con rayitas grises y negras Asimétricas de distintos tamaños y también líneas ligeramente blancas Como pueden observar son asimétricas Distintas concentraciones de gris Gris medio, blanco y también pues un color oscuro, ¿no? Un color negro Que se van ahora sí estas líneas de diferente saturación Diferente tamaño y también algunas transparencias Lo que da esta apariencia de que se va como degradando Y empiezan líneas ligeramente amarillas Pero también blancas y grises muy claritas Como pueden ahí observarlo Que acaban en una pupila redondita pero en piquito Chicos y chicas creo que ahí lo pueden observar O sea acaba una pupila redondita pero con piquitos Ligeramente difuminada Tiene un fondo blanco chicos y chicas Porque estas lentillas son pues muy claras Como pueden observarlo ahí Extremadamente clara Entonces un gris alrededor Que da como esta parte de enmarcar el ojo Y luego en el centro más cerca de la pupila Pues tiene rayas y líneas con píxeles blancos, amarillos Y también grisecitos, ¿no? Ahí está La pupila es ligeramente más o menos como entre 4, 2, 4, 3 Porque no llega a un 4, 5 Pero tampoco es de 4 Ligero efecto túnel chicos y chicas Porque tiene pues una capita muy sutil blanca Atrasito Pero también tiene mucho juego con baja saturación en algunas líneas Entonces esto se puede ver ya sea como un gris Un verde, ¿no? También blanco Entonces pues está divertida la lentilla chicos y chicas Para quienes están buscando un cambio abrupto No está natural Esto es más bien para personas que buscan algo alternativo Veanlo bien Ahí analícenlo, consultenlo con la almohada Ligeramente a veces se ve un poquito hacia afuera la lentilla Pero en ojo oscuro La verdad es que es una alternativa Porque si se va con el fondo va a ser pues ahora sí oscuro Pues no se va a ver como en este caso mi ojo Y esto es más también para cambios muy muy notorios Los que están buscando por ejemplo aquí Con estos, este gris que tiene alrededor, ¿no? Se puede ver también entre azul, entre verde Dependiendo de cómo entre la luz y el color de la luz Vean, el pixel es fino hasta eso Está bien estructurada la lentilla Pero sí el color es muy muy claro chicos y chicas O sea, para las personas que buscan algo súper natural Pues no es la mejor opción Más bien esto es para algo alternativo Vean, de repente se ve como gris De repente se ve azulado, grisáceo Verdezón, ¿no? Dependiendo cómo entre la luz Ustedes, ¿qué opinan chicos y chicas? Ya saben que para mí es un gusto Siempre leerlos Vean, este es el color natural de mis ojitos Para que puedan observarlo con diferente posición Y la lentilla pues vean Es un tanto traslúcida chicos y chicas Pero sí tiene como bastante saturación en los pixeles Para que puedan llevarse todas las perspectivas Que yo les pueda traer chicos y chicas Vean aquí, persiana traslúcida Pues está linda O sea, sí es llamativa Sí se ve, o sea, esta sí se ve Veanme que voy pasando también ¿No? O sea, con algunas luces Por ejemplo, aquí se ve muy natural Vean este ojito O sea, se ve muy muy bonita ¿No? Pero ya si nos acercamos Obviamente se va a ver así como muy llamativa ¿No? Muy mística Ahora sí, un ojo místico chicos y chicas Vean ahí Se ve, se ve Porque se ve chicos y chicas Ya vean acá O sea, este para ojo oscuro Ojo claro Se va a ver prácticamente al mismo tono Por la capa ligerita que tiene De color blanco Entonces así se ve Este modelo de AC ¿No? O AC Volcano Vámonos rápidamente Transiciones con luz Ahora sí Súper amarilla Se ve bonito O sea, está lindo el diseño ¿No? Pero este en particular Es un color muy muy llamativo Muy claro ¿No? Pero para personas que quieren Como un cambio súper abrupto Pues sí les va a gustar Sí les va a encantar Vean por ejemplo Aquí Sí he visto ojos De este Un tipo de tono ¿No? Que tienen como un aro Difuminar Y luego se empieza A concentrar el color Más claro Alrededor de la pupila Pero también no es tan frecuente Chicos y chicas Por ejemplo aquí Encontra luz Luz amarilla Luz del pasillo Luz natural Véanlo Rápidamente Ya saben que comparto Fotos en Instagram Moricef También Igualito Para que ustedes Este Lo puedan revisar Y Mystic Ice También Muchísimas gracias Al equipo de Mystic Ice Y a ustedes Chicos y chicas Vean aquí con luz blanca Se ve un tanto Verdezón Dale Lentilla Muy llamativa Por ejemplo acá De otro Desde otro Digamos Ángulo Vean Aquí se ve muy bonita La lentilla Vean Aquí pareciera que Es A pesar de que Está pigmentada Si tiene como Sus líneas de baja saturación Y es brillante Vean Aquí pareciera Un ojo real Pero ya Obviamente Si me acerco Pues se ve El cafecito De mi ojo Me lo pongo Aquí al extremo Chicos y chicas Para que ustedes Lo aprecien Vean El pixel Es fino Las rayitas Está bien Bien estructurada La lentilla Pero si es un color Muy claro ¿No? Para que mentirles Ahí lo están viendo Aparte ustedes No es tanto Algo Muy natural Pero si es para Cambios muy abruptos Aquí con luz Aquí con luz cálida Pues vean Se ve Se ve bonita O sea Porque o se ve gris O se ve azulado Se ve un poco Verdosito ¿No? Vámonos rápidamente Pasillo Pasillo de luz Pues un tanto tenue No directa Veanlo O sea Es súper O sea Pareciera que uno Tiene los ojitos Encendidos Por ejemplo Aquí Que casi no tengo luz Vean Cómo se ve Súper Súper Clara Ya si nos acercamos más Pues aún más clara Más matices Está lindo O sea Me gusta Me gusta Como para cambiar ¿No? O sea No siempre es la naturalidad O sea Hay veces que sí queremos Algo que se vea Luz natural y artificial Chicos y chicas Por ejemplo Aquí Este ojito Se ve muy bonito Pero este otro Vean Ahí se ve Mi color café Entonces Este está En particular Este diseño Yo creo que es más Para ojo oscurito Habitación blanca Chicos y chicas Está lindo O sea Me gusta el brillo Persiana Persiana Translúcida En otra posición Aquí se ve más Es como verdosito Los detalles amarillos Vean Vean toda la serie Vean toda la serie De líneas Está muy bien Estructurada Esta lentilla Me gusta Pero ahorita Vamos a calificarlo Ustedes también Ahí en En casa Pues Mándenme sus comentarios A ver ¿Qué les parece? Yo me aviento Cada reseña De cada lentilla No todas Chicos Porque se me hace A mí muy pesado Cambiar Como todo En una sola sesión Vean aquí Con luz cálida Se ve No me desagrada Esto es para cambios abruptos Para un cosplay Una temática Algo que realmente se vea Les va a gustar Vean Se ve Muy 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 clara Pero por ejemplo Aquí se ve Hasta cierto punto natural Entonces juega Mucho con eso Con luz amarilla Vean Los pixeles En color Blanco Y amarillo Vean como da Pareciera Un iris ¿Qué opinan chicos Y chicas Veanlo ahí Luces multicolores Chicos y chicas Pues interesante O sea Se ve Porque se ve La lentilla Muy bonita O sea Más que natural Es bonita La lentilla Enigmática ¿No? Hasta cierto punto Bueno yo lo veo así Vean Con este aro Multicolor Se ve increíble O sea Si Si llama mucho La atención Si ese es Su resultado Vámonos rápidamente Con luz neutra Para que ustedes Tengan todas las perspectivas Que con muchísimo gusto Yo se los llevo Yo no gano nada De verdad chicos Más que el producto Y con mucho gusto Contesto comentarios Y por favor Ayúdenme a reportar Páginas que De verdad Se están robando El material Y les están vendiendo Una cosa por otra Por favor Ayúdenme a reportarlo Entonces vamos a calificarlo Rápidamente Chicos y chicas Naturalidad Pues yo más bien También están jugando Entre la naturalidad Con luz media Y esta parte De cosplay Entonces yo creo Que ahí Más bien depende Ustedes que estén buscando Si buscan algo así Súper súper natural No es la opción Chicos y chicas Si buscan algo ya Alternativo Que se vea Esta es la opción Entonces pues dependiendo Ahí Está entre la línea Entre lo natural Y lo cosplay Entonces pues Naturalidad Yo le pondría La verdad Un 7 5 Cosplay 10 ¿No? El color Me gusta Juega muchísimos Matices Ya se dieron cuenta O sea Está bien estructurada La lentilla Si sobresale Si es enigmática Entonces en el color Yo le pondría Un 9 9 5 Porque Esta lentilla Es más para llamar La atención ¿No? El diseño Yo creo que hay también Un 9 Creo que podría mejorar Un poco la pupila Si estuviera Ligeramente más asimétrica O difuminada Se podría Como Mimetizar un poco mejor ¿No? Porque si no O sea Como de cierta Distancia ¿No? A cierto Con ciertas fotografías A lo mejor En luz media Pues no se da Uno cuenta Pero ya si uno Se queda viendo Fijamente Pues se ve Muy redondita La pupila No se ve Que se dilate ¿No? Esta parte O se contraiga O se expanda Entonces pues Ahí sí Yo le pondría Por eso el 9 Brillo 10 Chicos y chicas Y para hacer de Emma La verdad es que Están cómodas Las lentillas Solo consideren Si tiene Ligero efecto Túnel Porque tiene esa capa Blanca Ligero Chicos y chicas Entonces Muchísimas gracias De verdad Mystic Ahí salí Muchísimas gracias Por mandarme las lentillas De ustedes Chicos y chicas Que el canal Sigue creciendo Ya llegamos Ya llegamos a más De un millón De reproducciones Gracias a ustedes Les mando un abrazo La última Y nos vamos Y nos vemos En la próxima Bye 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 Chau Chau